Una noche la he soñado A la mujer que yo quise tener Su manera de ser más impactado Fue dulce y tienda no podría creer Con mi amor soñé Esa fue lo que más quería Porque con el corazón la amé Y ahora que desperté de ese sueño No podré amar a esa mujer Porque yo la soñé Fue un sueño amarla así Quererla así como si nada Solos en mi cama Me desperté llorando, llorando Quisiera volverla a ver Pero en verdad como mi amada Solos en la playa Quiero estar soñando, soñando Una noche la he soñado A la mujer que yo quise tener Su manera de ser más impactado Fue dulce y tienda no podría creer Con mi amor soñé Esa fue lo que más quería Porque con el corazón la amé Porque con el corazón la amé Y ahora que desperté de ese sueño No podré amar a esa mujer Porque yo la soñé Fue un sueño amarla así Quererla así como si nada Solos en mi cama Me desperté llorando, llorando Quisiera volverla a ver Pero en verdad como mi amada Solos en la playa Y no estar soñando, soñando Fue un sueño amarla así Quererla así como si nada Solos en mi cama Me desperté llorando, llorando Quisiera volverla a ver Pero en verdad como mi amada Solos en la playa Y no estar soñando, soñando